Tema de fuga de reserva, los temas que tienen que resolver hoy ya Kicillof y Capitanich, porque al parecer Capitanich va a ser un jefe de abinete, ministro de economía, van a trabajar en tándem con Kicillof. No, no, sí, 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 lo que se está viendo es el tándem inesperado. Un tipo del centro para la derecha, con todo respeto, como es Capitanich, y un tipo del centro para la izquierda, como es Kicillof. Pero Capitanich, pero el peronismo dual de Menem, no es de la derecha. Justamente, Menem, Menem que es de izquierda. No, pero no es de derecha. Bueno, no empecemos con categorías antiguas, porque si no, no terminamos nunca. Pero vos dijiste de centro de derecha, no lo dije eso. Pero vos empezaste a corregir y no terminamos nunca. Yo creo que Capitanich es un progresista. Prioridad número uno, fuga de reservas, controlarla. Este año, lo dijimos recién, se perdieron 10.000 millones de dólares. Entre 2011 y 2013, 20.000 millones de dólares. Eso afecta a la economía nuestra de todo lo día, después se vino el cepo al dólar por estas cosas. Estamos hoy en 32.000 millones de dólares. ¿Cómo piensan resolverlo? Me dijo a mí una persona cercana a Kicillof, plata afuera. No va a haber desdoblamiento. No hay. Recién lo confirmó Capitanich. No va a haber desdoblamiento. Dijo, el tipo de cambio es flotación administrada. Tipo de cambio unificado. Bueno, uno a 10 y uno a 6. No va a haber... Administrada más o menos, digamos. Bueno, administrada. Al paralelo a 10 pesos. Y se aceleró, además, en lo que sea. Con una pequeña devaluación, ¿no? Con una devaluación fuerte del oficial y del blue. Y del blue. Pero este tema de que va a haber un dólar turista, un dólar comercial, no va a haber, lo acaba de confirmar Capitanich. Y que era un poco la idea de Kicillof. Se le hizo fama a Kicillof de que quería desdoblamiento cambiario un error de los medios de comunicación, al menos por ahora. De todos los diarios. ¿Cuál es la idea? Ir a buscar plata afuera, dólares frescos afuera. Por ejemplo, Banco Central de China, 10.000 millones de dólares. Ojalá que la plata la consigan. ¿A cuánto? Ojo. Porque ya sabemos que hemos pagado a tasas muy caras. En otra época nos hemos endeudado y terminamos endeudándonos para pagar deuda. La tarjeta fuera, eso no ha anunciado nada. También la otra idea que tiene Kicillof es el aumento del dólar tarjeta. ¿Y qué dijo? Habrá que esperar. ¿A cuánto? Para que dejen de fugar, no, no lo dijo Kicillof, todavía no habló Kicillof. Es una idea que tiene para que se dejen de fugar dólares por el turismo. Que se van muchos millones de dólares por día en turismo. Hoy la clase media. El Banco Central tiene que ir y pagar los dólares que después la gente consuma al exterior. Y finalmente, aumento de tasa de interés. Que es el otro tema. Para ahorristas en pesos, hoy están 19%. La idea es llevarlo un poquito más arriba, cerca de la inflación. Cerca de la inflación, que está 24, 25, 26%. Porque si vos aumentás, generás un poquito más de confianza en el peso argentino porque te retribuye para ahuyentar un poco la confianza en el dólar.